hola es un nuevo vídeo de pabllo mola y hoy estoy muy emocionado porque ya por fin y eso es un milagro porque mi profe pero bueno el cagativo de mi cole me cagó esto no sé qué piñas es pero bueno al menos me trajo una cosa y no sé por qué lo estoy tirando todo el rato y me pego una cachetada bueno primero esto y hoy vamos a hacer un reto y en los links del comentario vais a comentar qué reto más voy a hacer con esto estoy loco no voy a volver me voy a tranquilizar y voy a regresar bueno voy a entrar gu gu gaga esto hoy toca un reto difícil, si es que me voy al carajo, yo creo que es un sitio que bueno, a los 20 segundos tengo camino, así que vais a contar vosotros, vale, en vuestra mente, no así porque yo no escucho desde el móvil, eso seguro, pero vosotros sí, no, no, porque esto ya es viejo, porque cuando la mamá de mi madre ya será viejo, tendrá mil años, y tengo que regresar otra vez. Punto final, ya. Lo tengo, ya. Liso, me tranquilo, se pongo la chica, ya. Dos, tres, ya. Ya. En once segundos. Soy flash, soy flash, soy flash. Y ahora toca esto. El reto es muy fácil. Ahora tenéis que pensar, ahora os voy a hacer magia, os voy a leer la mente. Comentad algún juguete que queráis para Navidad y yo os lo voy a desear. Wow. Pensadlo, yo os lo voy a leer. ¿Ya lo tenéis pensado? Vale. Ahora tenéis que pensar, ahora tenéis que comentar el, la primera letra del juguete, o traje, o lo que sea, lo tenéis que comentar, y así lo tenéis que comentar, y así lo tenéis pensado. ¿Ya está? Bueno, pues ahora es muy bien, tengo que pensar, el traje, el color, rojo, y azul, y amarillo, y también, bueno, ya no tienen vuestro color, ni vuestro personaje. Yo creo que el otro juguete es, Spider-Man. No sé si es eso. Y nada más y nada menos, ya se acabó. Y esto, si yo solo por vosotros y su apoyo, nunca voy a poder ayudar a estar aquí. así que espero que os haya gustado a nada a nada a nada a nada bye me pego una cuchillada adiós olvidad de gugu gaga gugu gaga bebé